Bueno, un comentario que quería hacerle antes de iniciar la clase. Ahí se ve bien la pizarra, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, creo que somos pocos. 35. No lástima, en un curso de 100, solo 35. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La fecha del examen, lo más seguro es que sea, no de acá, o sea que lo posterguemos una semana. Para poder llegar bien con los temas, ¿saben? Bueno, profe, es mejor. Perfecto, profe. Sí, 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 es mejor, porque vamos a estar muy, muy, muy apurados con los temas. Nosotros habíamos dicho 27 de agosto, o sea, nos queda esta clase, la clase que viene, una clase más, que es la del 27 de agosto, y el, el, perdón, el 1R3, el 1R3, Sí, el 21 de agosto, 28 de agosto sería la última clase, y el 4 de septiembre tendríamos el, el parcial, el primer parcial, ¿sí? Bueno, nosotros estuvimos viendo, ya hemos visto algunos ejercicios de dominio, hemos hecho práctica también de límites, de continuidad, temas de dominio, es muy importante, en realidad todos los temas son importantes. Luego estuvimos, estuvimos viendo, hay ejercicios de derivadas parciales, derivadas parciales sucesivas, ahora, lo que, lo que vamos a ver es un caso particular de derivadas, o un caso general de derivadas, que, bueno, normalmente yo lo doy así, antes de dar derivación, antes de dar diferencial, me gusta terminar con la parte de derivadas, y suelo dar, después de derivadas parciales, suelo dar derivado direccional y gradiente. Y es por ahí donde vamos a continuar, derivada direccional y gradiente. En el día de hoy vamos a hacer eso. Bueno, vamos a empezar entonces con... ...derivada direccional. Bueno, si nosotros tenemos una determinada función, función Z, función de X e Y, supongamos que la función sea esa, a nosotros nos piden, por ejemplo, en este determinado punto del dominio, en este punto, nos piden calcular la derivada parcial respecto del eje X, que es lo que hacíamos nosotros. Nosotros por este punto, pasamos un plano, ¿se acuerdan que lo vimos? Un plano vertical paralelo al X, Z. Este plano cortaba la curva, cortaba la superficie, perdón, o la función, cortaba ahí, y si nosotros en este punto levantábamos la ordenada buscando la función, llegábamos a la función en este punto. Si ahí nosotros trazábamos una recta tangente a la curva, bueno, esta recta forma un determinado ángulo, respecto al eje X, en este caso respecto a este, pero este eje X, bueno, esta línea es paralela al eje X. Este ángulo lo llamamos, por ejemplo, alfa X, y es un ángulo tal que, la tangente de alfa X era igual a la derivada parcial de Z respecto de X. Esa era, lo vimos como una interpretación, una interpretación gráfica geométrica de la derivada parcial. El punto era este punto, P sub cero, la función estaba acá, en M sub cero, la recta pendiente formada con el eje X, ese ángulo. Ahora, si nosotros acá, en vez de pasar un plano vertical paralelo a la pared XZ, pasamos un plano vertical paralelo a la pared YZ, o sea, pasamos este plano, lo vamos a hacer en el retrocolor. Y, corta la superficie en esta curva azul. Si nosotros trazamos en este mismo punto, M sub cero, una recta tangente geométrica a la curva azul, bueno, acá se forma un ángulo, este ángulo, que lo vamos a llamar, lo podemos llamar alfa Y, porque respecto al eje Y, o a un eje, a una línea paralela al semieje Y, este ángulo alfa Y, es un ángulo tal que su tangente, trigonométrica, de alfa Y, es igual a la derivada parcial, de la función respecto de Y. ¿Se acuerdan que vimos esto? Bueno, ahora a mí nada me impide, nada me impide, sobre esta, sobre esta misma función, trazar una, buscar una derivada, que no sea respecto del eje X, o respecto del eje Y, o sea, que no sea según una dirección, coincidente con X, o paralela a X, o una dirección coincidente con Y, o paralela a Y, sino con una dirección que sea, por ejemplo, oblicua a alguno de los ejes. A esto lo voy a, bueno, lo vamos a poner acá, lo vamos a hacer acá el contraste. Se ve bien, ¿no? La pantalla. Sí. Bien. X, Y, y Z. Si tenemos esta función, y tenemos un determinado punto, el punto P sub cero, que habíamos visto ahí, el punto P sub cero, pero ahora queremos calcular, en vez de calcular, o tratar de entender, cuál es la interpretación gráfica, de otra derivada parcial, si en vez de hacer pasar un plano, que sea paralelo, a alguno de los planos coordenados, supongamos que hacemos pasar un plano por este punto P sub cero, un plano que sea así, por ejemplo, ¿no? ustedes pueden ver que es un plano que tiene un determinado ángulo respecto del eje X, que no es ni cero, como era el primer caso, ni tampoco 90, como el segundo caso. si nosotros buscamos las intersecciones, ahí tenemos el plano, que se corta acá, se corta acá, o sea que vamos a tener, esta es la dirección que está en el piso, digamos, que antes lo llamábamos X, acá podemos llamar que esta es una dirección S. Entonces, este punto P sub cero, a este punto P sub cero, le corresponde un valor de la función, igual a M sub cero, que es este que teníamos acá. Ahora, si nosotros trazamos una recta, que sea tangente a esta curva en trazos, a la superficie, vamos a ver que acá se forma un ángulo, entre esta recta, al igual que esta curva, está en contenido dentro de este plano, que forma este ángulo, por ejemplo, este ángulo, lo podemos llamar, un ángulo gamma. Entonces, este ángulo, nosotros lo llamamos, lo podemos llamar alfa sub S, sub S porque es, corresponde a esta línea, a esta dirección S, este ángulo es tal que su tangente, tangente de alfa S, que está en el plano vertical, es igual a la derivada parcial de la función Z, respecto de esa dirección S. O sea, que nosotros estamos generalizando el concepto de derivada parcial, con el análisis de lo que es la derivada direccional, En este caso, estamos calculando la derivada según esta dirección S, S. nosotros vamos acá a colocar la fórmula, las fórmulas con las que vamos a trabajar, para el cálculo de la derivada direccional, y vamos a decir que la derivada de Z, en el caso de tener una función Z, que es función de X, y que es este caso que estamos analizando, la derivada de Z respecto de S, también se puede escribir así, hay otras maneras también que distintos apuntes ponen como notación, pero bueno, no es eso lo importante, esto es igual a la derivada de Z respecto de X, por el coseno de alfa X, más la derivada de Z respecto de Y, por el seno de alfa X, o sea, el ángulo, ven que acá tenemos dos términos, dos términos porque tenemos dos variables independientes, entonces admite dos derivadas parciales, entonces, acá vemos que la derivada de Z respecto de X, viene acompañada por el, viene multiplicada por el coseno de alfa X, donde, alfa X en realidad, acá lo que sería alfa X, es esto que hemos llamado acá, gamma, este sería el ángulo, alfa X, que no tiene nada que ver con este que hemos puesto acá, alfa X es el ángulo que forma, la dirección dada en el plano XY, respecto al semieje positivo X, y acá lo tenemos que acompañar por el seno del ángulo, esa es la definición, ustedes se pueden fijar que esto es una fórmula que generaliza el concepto de derivada parcial, si nosotros queremos calcular la derivada respecto, la derivada parcial respecto de X que vimos la semana pasada, cuál sería el ángulo, si la dirección S fuese coincidente, o paralela al eje X, o sea, esta de acá, el ángulo es igual a cero grado, porque sería el ángulo que forma el semieje X, con una recta paralela al eje X, o el mismo eje X, el ángulo de cero, el coseno de cero grado es uno, y el seno de cero es igual a cero, entonces queda directamente, si el seno de cero es cero, anula el segundo término, y el coseno de cero es igual a uno, queda solamente la derivada de Z respecto de X. Si nosotros quisiéramos ver la validez de esta fórmula, pero para una derivada direccional en la dirección Y, ¿cuánto es el ángulo que forma el eje Y respecto del eje X? 90 grados, o pi sobre 2, entonces hay el revés, el coseno de 90 es igual a cero, todo esto es igual a cero, y el seno de 90 es igual a uno, entonces esto queda, la derivada direccional, queda igual derivada de Z respecto de Y. Con esto le damos nosotros validez e interpretación a esta fórmula. Ahora, vamos a tener otra posibilidad, que es cuando en vez de tener una función de dos variables independientes, sea una multifunción, bueno, esto también es una multifunción, pero que sea una función, le vamos a llamar G, que tenga tres variables independientes, X, Y y Z. Ahí nosotros, en el caso anterior decíamos coseno de alfa X, acá seno de alfa X, y acá que vamos con tangente, no, entonces cuando tengamos más de dos variables independientes, vamos a usar los cosenos directores, de justamente esa dirección, entonces vamos a tener, la derivada de la función 1 respecto a una determinada dirección S, lo único que acá si tenemos tres variables independientes, esa dirección S no va a estar en el plano, sino que va a estar en el espacio. Entonces acá vamos a tener la derivada de U, la derivada parcial respecto de X, por el coseno de alfa X, más la derivada parcial de U respecto de Y, por el coseno de alfa Y, acá nosotros usamos únicamente el ángulo que formaba la dirección con el semieje X, en cambio acá vamos a usar, en el primer caso, el ángulo que forma con el semieje X, acá el ángulo que forma con el semieje Y, más la derivada de U respecto de Z, por el coseno de alfa Z, acá tenemos, como ustedes pueden observar, tres términos, en los cuales tenemos, los primeros factores son las derivadas parciales, como en el caso anterior, y los segundos factores son los cosenos directores, alfa X, alfa Y, alfa Z, bueno ustedes por álgebra saben bien, lo que son los números de dirección, de, por ejemplo, de un vector, o de un segmento orientado, o de una dirección y sentido, y también los cosenos directores, entonces acá tenemos dos fórmulas que nosotros vamos a aplicar, para el cálculo de la derivada direccional, ¿hasta ahí esto se entendió? Sí, profe, en este caso, estamos hablando de una recta, que está en el plano X Y, en este caso, en el segundo caso, ¿tendría visión la recta, por así decirlo? Sí, digamos, en este segundo caso, la función, o sea, acá nosotros tenemos X, variable independiente, al igual que Y, y al igual que Z, o sea, que nosotros, vamos a decir que, tenemos una determinada, una, acá vamos a tener, un, un dominio, antes el dominio, acá estaba en R2, o sea, en el plano X Y, ahora, el dominio, está en el espacio, ¿sí? el dominio, está en el espacio, entonces, para cada valor del dominio, para cada punto, X Y Z, obviamente, puede ser un sólido, ¿no? un cuerpo sólido, el valor de la función, va a estar en un cuarto espacio, que va a ser U, como lo escribí ahí, bueno, lo puse como G, X Y Z, ¿y cuál es la derivada direccional? Bueno, acá nos van a dar, una determinada dirección, esta va a ser la dirección S, pero, la diferencia entre esta dirección, y esta dirección, lo que pasa que, en perspectiva, bueno, dibujarlo, suena igual, esta dirección, está en el plano X Y, en cambio, esta dirección S, que acá podríamos haber, haber puesto T, a la dirección T, o para diferenciarla, de la anterior, esta T, hasta inclusive, podemos decir, T de tridimensional, está en el espacio tridimensional, esto está en el plano, nosotros, a ver, acá, bueno, no hicimos alusión, acá por ejemplo, derivada de U, respecto a esa dirección T, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Bueno, no se puede, completar, digamos, el análisis, con la interpretación gráfica, por el simple hecho, de que, tendríamos que, interpretar, tendríamos que, graficar la función, y graficar una función, en, en, en cuatro dimensiones, es imposible, hasta ahí, ¿se entendió? Profe, a mí me quedó, con la primera parte, disculpe. Sí, decime. No, no, no terminé de entender, por qué uno es coseno, y el otro es seno. Bueno, la fórmula es así, la definición es así, después cuando vean el teórico, se van a poder, se van a poder esplayar, más, sobre el tema. Acá, uno podría poner, en vez del seno de alfa X, acá uno podría poner, el coseno, ¿de qué? de alfa Y. De esta forma, tendríamos, sería, digamos, pareja la construcción, porque tanto para, dos variables, como para tres variables, como para N variables, siempre estaríamos colocando, los cosenos directores, coseno de alfa X, coseno de alfa Y. Acá, tres cosenos directores. Ahora, recordemos una cosa, voy a borrar esto, un poco, recordemos que, el coseno de, de un ángulo, es igual al seno del complemento. ¿No? Si nosotros tenemos, por ejemplo, este determinado ángulo, alfa, sub X, este es el eje X, este es el eje Y, este ángulo, lo llamamos, alfa, sub Y. así hemos elaborado toda esta, toda esta gráfica, todo este análisis. Si ustedes se recuerdan, de trigonometría, el seno de algún ángulo, que sería alfa X, es igual al coseno del complemento. Entonces, acá, da lo mismo, colocar el coseno de alfa Y, que colocar el seno de alfa X. ¿Sí? O sea, acá, nosotros podemos colocar, coseno de alfa X, o, el seno, el coseno de alfa Y, o el seno de alfa X. Podemos colocar cualquiera de los dos. O sea, la fórmula la podemos plantear, con los cosenos directores. Tanto en, en, en esta función, como en esta. Pero, si nosotros ya tenemos el dato de alfa X, porque por ejemplo, viene en el enunciado del ejercicio, no tiene sentido buscar el complemento. O sea, el 90 menos el valor de alfa X, y en la fórmula, colocamos directamente seno de alfa X. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. Bueno, ahora, este como concepto de derivada direccional, vamos a ver un poco lo que es el concepto de gradiente, no sin antes recordar que la derivada direccional, como toda derivada parcial, es una magnitud escalar, ¿no? La derivada direccional es una magnitud escalar. O sea, va a ser un valor, un número, 2, menos 2, 0, raíz de 3. Si el ejercicio es abstracto, no tendrá dimensión, no tendrá unidad de medida. Si el ejercicio es un caso práctico o concreto, bueno, tendrá la unidad de medida correspondiente a la magnitud que estemos analizando. Ahora vamos a ver un poco el concepto de gradiente. Lo doy junto como para en la parte práctica en cada ejercicio y resolver la derivada direccional y también el gradiente de la función. Entonces, el gradiente de una función, a diferencia de la derivada direccional, es una magnitud vectorial. Aquí vamos a dejar la fórmula de la derivada direccional. La derivada de z respecto de s, dijimos que era igual a la derivada, a la primera derivada parcial, por el coseno de el ángulo que forma respecto de x, más la derivada de z respecto de y por el seno del mismo ángulo. Por el seno del mismo ángulo o por el coseno del complemento. Esto en el caso de dos variables. Si fuesen tres variables, era coseno de alfa x, coseno de alfa y, coseno de alfa z. Ahora, vamos a ver el concepto de gradiente de una función. Esto nace directamente de una definición. El gradiente de una función es una magnitud vectorial. Se suele simbolizar generalmente con esta letra que es el operador NABLA. Se simboliza así, el gradiente de una función. En algunos apuntes se coloca directamente, se puede colocar también así, gradiente de z. Desde el punto de vista de nomenclatura, no es lo más importante. Lo importante es, digamos, la fórmula, el concepto, la parte conceptual. Tiene una conformación, no digamos, idéntica, pero desde el punto de vista mnemotécnico, bueno, hay algunos cambios. Sería si derivada de z respecto de x, lo único que, acá falta algo por algo, más la derivada de z respecto de y, por, y acá falta algo más. Entonces, como ustedes pueden ver, como para memorizar bien la fórmula, bueno, son fórmulas similares. Tiene dos términos, tiene dos términos. Lo único que, como es una magnitud vectorial, esto viene multiplicado por el versor i, y esto viene multiplicado por el versor j. O sea, más fácil todavía. Recuerden que el versor i es el vector de unitario, o sea, de módulo, de norma, igual a uno, que es el vector que está alineado con el eje x. Este con el eje y. Si fuese en tres dimensiones, en tres dimensiones, si nosotros tuviésemos una función u, función de x y z, el gradiente de la función u sería la derivada de u respecto de x por el versor i, más la derivada de u respecto de i por el versor en su dirección, j, más la derivada de u respecto de z, por el versor k, que es el versor que está, digamos, contenido en el eje z. Si esto es x, acá tenemos nosotros, lo vieron ustedes en el álgebra, el vector unitario i. Este, acá estaría el vector unitario j, sobre el eje i. Y este sería el vector unitario k, sobre el eje z. Entonces, acá ustedes pueden ver que, en este caso, vamos a tener tres términos. Esto es lo que nos está diciendo, que la definición del vector gradiente es un vector cuyos componentes perpendiculares son las derivadas parciales. O sea, la derivada parcial respecto de x es el valor, es la componente que tiene la dirección x. Y la derivada parcial en i es el componente en j. El componente en i. Si nosotros tenemos la función, bueno, podría aprovechar este gráfico, cuesta muy chico, ¿se ve? Si nosotros acá tenemos una determinada función, pongamos esta función, z igual a una función de x y. Esto que estoy diciendo vale para este caso, ¿no? Porque tenemos x y, la variable independiente, y la función está acá en z. Si nosotros en un determinado punto del dominio, en un determinado punto, este punto que está acá, p sub cero, yo calculo para este punto la derivada parcial respecto de x, es decir, me vengo acá, encuentro la función en este punto m, m sub cero, supongo que este es p sub cero, y calculo la derivada de esta función respecto de x, ¿no? Bueno, el gráfico sería el que habíamos visto, supongamos que la derivada respecto de x, bueno, la recta, supongamos que la recta tangente fuese esto, fuese esta, entonces estaría formando un determinado ángulo acá, ¿no? Bueno, un ángulo respecto de esta línea, porque respecto de x, este ángulo que tenemos acá, nos está diciendo que la tangente de ese ángulo, habíamos dicho que era la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de x, va a ser, si nosotros acá la graficamos, va a ser este vector, en realidad la derivada parcial es una magnitud escalar, al multiplicarla por y, acá que vamos a tener, el producto de un escalar por un vector, no un producto escalar, es el producto de un escalar, que es la derivada direccional, de un escalar por un vector, en este caso es un vector que es proporcional a este otro, pero que está ubicado en el punto en cuestión, luego, si nosotros hacemos pasar por este punto, por este punto, hacemos pasar un plano, un plano vertical, pero ahora como para saber cuál es la derivada respecto de y, bueno, supongamos que el plano la recta tangente fuese esta, entonces acá nos va a formar otro ángulo, que es el que vimos recién, y ese ángulo nos va a estar dando la magnitud de la derivada de z respecto de y, esa magnitud multiplicada por el versor j, sin lugar a duda, tiene que tener la dirección del semieje positivo y, o del eje y, entonces sería esto. Este vector que tenemos acá, que es paralelo, ¿no? Es paralelo al eje x, este vector sería, lo voy a colocar así, para que me ocupe en menos lugar, sería la derivada parcial de, en este punto, la derivada parcial respecto de x, y este otro vector, acá hay perpendicularidad, lo que pasa es que la perspectiva, no da la, no aparenta ser perpendicular. Esta sería la derivada respecto de y. Si nosotros componemos, y son vectores que están en el plano, en el plano x, y, o sea, el vector gradiente, el vector gradiente que va a surgir como composición o suma vectorial, que en definitiva va a ser este, este es el vector gradiente de z, es un vector que va a estar donde está el dominio de la función, o sea, va a estar ubicado en el plano x y. Y los componentes perpendiculares van a ser las derivadas parciales respecto a cada uno de los ejes. Si nosotros tuviésemos una función de estas características, nosotros vamos a tener, en el caso de esta, de esta función, bueno, la función obviamente no la vamos a graficar, pero sabemos que el dominio ya no está en el plano x y, el dominio está en el espacio x y z, o sea, en el espacio tridimensional. Entonces, si nosotros vamos a calcular la derivada de la función respecto de x, la derivada respecto de y, y la derivada respecto de z, o sea, que vamos a tener tres componentes, acá tenemos que el punto p está en el plano. Acá el punto p lo tenemos, supongamos, lo tenemos en el espacio. Entonces, calculamos la derivada de la función u que está en la cuarta dimensión respecto de x. Entonces, esto nos va a dar, vamos a hacer más grande, esto nos va a dar la derivada la derivada de z respecto de x. ¿Por qué? Porque lo multipliqué por el versor unitario y. Por eso tiene esa dirección. Después calculo la derivada de la función u respecto de y, me va a dar un valor. Si lo multiplico por el versor j, que lo tengo acá, voy a tener esta, supongamos que sea un poquito más corto, esto va a ser z' de y. Bueno, por ahora no le pongo nada. Y finalmente, calculo la derivada respecto de z. Respecto de z multiplicado por el versor unitario k, que es este, versor unitario, no, vector unitario o versor, nos va a dar que en el punto este vamos a tener este sería el z' de y. El módulo, el módulo de estos tres vectores es, el módulo es igual al valor de la derivada parcial. Si nosotros hacemos la composición de estas dos fuerzas, de estas dos fuerzas, de estos tres vectores, acá lo habíamos hecho respecto a dos vectores. Si acá lo hacemos respecto a tres vectores, nosotros sumamos esto, a esto le sumamos esto que tenemos acá, y luego, esto, más esto, más este vector. Lo que pasa es que acá está, lo tenemos en tres dimensiones, es un poco más complicado verlo. Queda menos de un minuto. Gracias, gracias. Entonces, tendríamos esa sería la composición. Entonces, el vector iría desde este punto de aplicación y llegaría hasta el vértice opuesto. Bueno, prácticamente ni se ve, pero sería este el gradiente de la función u. Esa es, digamos, la interpretación. A ver, para que se vea mejor. Si nosotros tenemos en la dirección x, tenemos la derivada parcial. Luego, tenemos la derivada respecto de y y la derivada respecto de z. etc.